Soy María Lilibet Correo Rodríguez, vengo de Sardinata Norte de Santander, estudio odontología. Mi experiencia en la UAM ha sido muy chévere, los profesores son muy amables, nos enseñan mucho, las personas son muy atentas en cuanto a lo que necesitemos aquí en la universidad, el ambiente es muy hermoso, me gusta mucho estar acá. Lo que más me gusta de Manizales en general es la tranquilidad, todas las personas en general, la mayoría son muy amables, es un ambiente muy bueno para estudiar y cuando llegué acá las opciones de vivienda que encontré fueron en casas de familia o en aparta estudios. Actualmente estoy viviendo en una casa de familia, pago 600 mil pesos mensuales e incluye alimentación, lavado de ropa y la habitación. Para hacer Manizales los fines de semana hay planes muy variados, está como ir a los centros comerciales, ir a Chipre, al Cable, a Termales, la ciclovía los domingos, en fin, Manizales es una ciudad muy divertida, nunca te vas a aburrir, me siento muy feliz, ha sido mi mejor elección.